Acá Andrés dice, ¿Has trabajado con arquitectura MicroFriend con Angular? ¿Es posible hacer uso de un Interceptor en la Shell para solo algunos errores y luego otro Interceptor en el Micro para otros errores? Mira, te lo puedo contestar de la siguiente manera. Aprovechando que tengo el Sky Draw acá abierto, si te parece bien, te lo puedo dibujar más o menos a esquema y me gustaría contestártelo pero a manera conceptual y por cómo lo tengo identificado. ¿Te parece bien? Entonces, quiero que entiendas esto. MicroFriend no es algo más que tener algo que maneje, ¿bien? Puede ser, por ejemplo, NX, que tranquilamente yo utilizo, por ejemplo, MicroFriend con lo que sería, uy, ¿cómo estoy? NX y React, ¿bien? Y dentro de NX, lo que vos tenés que entender es lo siguiente, vos tenés muchísimas, muchas aplicaciones de Angular, porque lo que me está diciendo es una arquitectura de MicroFriend con Angular. Podrías tranquilamente hacerlo con otra cosa, pero vamos a hacerlo con Angular. Lo que yo te recomiendo es lo siguiente, vos vas a tener, vamos a pensar como un espacio, bueno, mejor, mirá, lo hacemos así, y acá tenés lo que sería la app 1, ¿no? Y después esta app 1 la podríamos ir duplicando. Tenemos una aplicación número 2, tenemos una aplicación, esperá que lo veo, dame un segundo. Sí. Ah, directamente, me da igual si es 1, 2, 3, no vamos a gozar juego de eso. Entonces, tenemos 3 aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Y digamos que estas 3 aplicaciones vos las estás haciendo en un monorepo. Lo hago con monorepo porque es una de las mejoritas, así, que me gusta para estas cosas. Son 3 aplicaciones de las cuales van a utilizar la misma librería. Entonces, vos podrías crear, ahora sí, una partecita acá. Puede ser un servicio. Puede ser un servicio. Puede ser una librería de componentes. Puede ser un manejador de errores. Etcétera. Pero lo importante es que esto va a ser, vamos a ponerlo en este color, reutilizable. Y eso también quiere decir que esto, esta hermosura, va a viajar a diferentes lugares. Lo vamos a estar comunicando. A ver si lo puedo hacer rápido. Lo vamos a estar comunicando con la aplicación 1. Bien. Lo vamos a estar comunicando con la aplicación 2. Y lo vamos a estar comunicando también con la aplicación número 3. Esta es la idea principal. Entonces, lo que vos me estás diciendo es, Alan, ¿es posible hacer un interceptor de la Shell para algunos errores y luego otro interceptor en el micro para otros errores? Entonces, tranquilamente, vos podrías tener en tu aplicación, en tu pequeña aplicación aquí adentro, vamos a hacer como que le hacemos un super zoom. ¿Sí? Yo directamente voy a venir acá y vamos a decir que esto es mi app. Ahora. Vamos a poner otro colorcito para que se entienda. Esta es mi aplicación 1. Entonces, yo puedo decir, mirá, yo tengo una aplicación 1 que está muy buena. Es la app 1. Y esta aplicación 1, adentro, va a tener toda su lógica. Vamos a ponerla así. Vamos a ponerle, si les parece, lógica de negocios. Y a su vez, esta lógica de negocios va a tener también una infraestructura. Y dentro de la infraestructura va a estar todo el tema de manejo de errores. Por ejemplo, que puede ser un servicio centralizado de API. ¿Bien? Entonces, este servicio centralizado se va a encargar tanto de, vamos a ponerlo en verde, se va a encargar tanto de lo que serían peticiones, de manejo de errores de dichas peticiones, el tema de, por ejemplo, manejo de token, etc. ¿Bien? Entonces, tu aplicación 1 va a tener un servicio centralizado solamente para esta aplicación 1. Pero también podrías decir que ahora este servicio componente manejador de errores va a tener un servicio manejador de errores generalizado y centralizado que puede ser reutilizado en diferentes aplicaciones. Entonces, de esa manera, vos vas a tener varias cosas. Lo más importante, servicio que contiene la lógica de aplicación que se comparte. ¿Sí? Esto es lo que más me interesa a mí. Yo tengo lógica de aplicación que se comparte. Lo más importante de todo lo que estoy diciendo, que se comparte. Y luego, vos podrías tener, pero vamos a hacerle con una flechita, si les parece bien, así ya lo encuadramos, ¿no? Que se comparte. Y luego vamos a tener, ahora sí, ahí, ahí. Y luego vamos a tener lo que sería un servicio centralizado que es manejo de errores, de lo que sea, para esta aplicación en específico. Entonces, específico y luego generalizado. Y esa es una forma que lo podrías hacer. Entonces, cuando acá entra un error, que es, por ejemplo, error 500. Perfecto. Tu servicio, manejador de componentes, manejador de errores, puede ser que acá tenga el manejador de errores. Lo que sería, si viene un error 500, ejecuta y hace esto. Perfecto. Y ahora, dentro de acá, no manejo el error 500, porque yo ya sé que lo está manejando este, sino que utilizo el servicio compartido. Y después, en esta partecita de acá, hago solamente, para casos específicos, error HW20, que es justamente error de que alguien hizo una petición a la parte de GetUsers, y lo hizo de cierta manera y no se cumple, por ejemplo, ¿no? Es algo específico de la aplicación en una de su aplicación de negocios. Le dejamos cosas generalizadas y cosas específicas. ¿Se entiende? ¿Algo así? ¿Me estabas diciendo? La mejor sería utilizar una librería que maneje errores generales y dentro de cada micro, un servicio para errores específicos. Es una forma. Es una forma. Ojo, es una forma. ¡Nos vimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!